Qué feliz me siento a tu lado, tú le has dado vida a mi existir. Gracias, gracias amor, por darme tu corazón. Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz, le has dado amor, comprensión a mi vivir. Te quiero, te quiero amor, es tuyo mi corazón, y es que somos tú y yo. Dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor. Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja, somos dos. Dos enamorados. Promociones Wilson. Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz, le has dado amor, comprensión a mi vivir. Te quiero, te quiero amor, es tuyo mi corazón, y es que somos tú y yo. Dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor. Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja, somos dos. Dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor. Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja, somos dos. Dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor. Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja, somos dos. Dos enamorados que tanto se han entregado al amor. Dos enamorados.